¡Suscríbete al canal! Y luego ya jugaré el normal, ¿vale? Pero con mods, ¿vale? Quizá algún personaje nuevo, quizá simplemente reliquias, poses, actos nuevos, hay de todo, ¿vale? En la workshop de mods hay de todo, es impresionante la comunidad de modders que tiene este juego, guapísimo. Le toca el turno al Hexagost. La última vez que jugamos nos lo pasamos, desbloqueamos Ascensión. Vamos a activarlo, por supuesto. Y a darle caña, tío. Aunque este personaje... Bueno, este personaje me gustó. El que no me acaba de convencer del todo, o el que... Bueno, no convencer, pero el que me resulta complicado es el Sneko, porque lo jugué una sola vez. Y el Slime, tío. El Slime me cuesta un montón. Pero Hexagost y el Guardián me resultan bastante guay, tío. Eh... Carta incoloratoria, tres posiciones va a estar bien. Carta rara a cambio de 21 de daño... Tres posiciones, ya está. Tenemos combustible... Fluido combustible, ¿no? Fuerzas e Ignite... Ah, vale. Enciendes a la Fuerza la llama actual tres veces. No está nada mal. Bueno, fluido combustible. Ganas de energía e Ignite de Inferno Ghost Flame. ¡Guau! El Inferno es el tocho, el que ataca a todos los enemigos, me parece. Pa... Tenemos Soulborm. Tenemos el Float, ¿no? ¿Qué era el Float? ¿Activas la siguiente ya? Ok. Lo de avanzar. Ok. Es que, tío, son tan diferentes los personajes que tengo que repasarme qué es lo que hacen, ¿sabes? ¿A dónde vamos? ¿Hacia la élite? Vamos a llevarnos la llave. Me habéis dicho, por cierto, que para poder acceder al acto 4, por supuesto hay que matarlo al tercer boss y hay que tener las tres llaves rotas. No las tres así activas, sino rotas. Eh... Vamos a la élite. Tengo... A ver, tengo un montón de pociones. Yo creo que le puedo hacer frente. Vamos a hacer Soulborm aquí. Strike, strike, ¿no? Bien. Cuatro por dos son ocho. Dos habilidades. Activamos. Avanzamos. Papapapam, pam, 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 pam. Burning Touch. Si el enemigo tiene Soulborm le aplica siete y le aplica siete más. Uff. Hace cinco daños, aplica cinco. Eterio. Si se activa una llama, ¿vale? Que está encendida, aplica 15 Soulborm. Si no, hace diez de daño. Me mola bastante. Me mola bastante. Vale. Hay que hacer strike, strike. Sear. Sear. Vale. Le metemos bastante Soulborm. Y avanzamos. Sin más. Puedo forzar esta llama. Puedo simplemente tirar, defender. Espera un momento. Eh, vale. Como está activa, le aplico Soulborm. Ok. Y me defiendo. Esto que me pedía, dos ataques. Dos ataques para meter más Soulborm, ¿no? Pues esto es un ataque. Esto es otro ataque. Defensa. Ya. Y esto es con un poder. Poder no tengo. Esto es con poder, pero poder no tengo. Así que vamos a avanzar. Y esto lo activamos con dos ataques. Aquí hay que gastar mana. El inferno. Vale, ni tan mal. He perdido algo de vida. Pero mira, los ornamentos también. Cuando juguemos tres ataques ganamos bloqueo. Esto es bueno por un mazo de navajas. Con este personaje no sé hasta qué punto le puedo sacar partido. Eterio, gana seis de bloqueo. Si tu mano contiene otra carta Eteria, gana seis de bloqueo. No está mal. Aplica cinco Soulborm. Repítelo por cada llama encendida. Eterio, ganas dos de estrés. Higno de fuerza. Me voy a llevar esto. Además es un poder y me viene bien para activar la llama. Aunque como es Eterio, un poquito putada. Vale. Defend. Lo activamos. Encendemos. Dos ataques. Encendemos. Vale. Está muerto. Vale, voy dominando un poco más. Injugable. Eterio. Afterlife. Después de doce quemaduras... No, aplica doce quemaduras a todos los enemigos el siguiente turno. Pero ¿cómo lo juego? Ah, tiene que agotarse, ¿no? Bueno, las cartas de Eteria se agotan. O sea, se activa sola, supongo. Al final del turno se me agota de la mano y se juega sola. Y aplica doce Soulborm a todos los enemigos. Igual que esta. Me la va a llevar. Juguera Elite. Pues está muy bien, ¿no? Juguera Elite. A ver, esto va a ser lo primero. Curarme creo que no me hace falta, ¿verdad? Y se ha hecho todo, tío. Tres de Destreza y uno de Fuerza. Me gusta mucho esa carta. Puedo elegir adelantar o retroceder. Esto es bueno, ¿eh? El Phantom. Tres de Destreza es muy bueno. Tengo que jugarlo o la pierdo. Porque es Eteria, ¿no? Eteria, sí. Si no la juegas, la pierdes. Tengo que hacer dos ataques. Y encendemos una. Y ganamos de Fuerza. Fuerza no defensa. Esto se juega al final del turno. Por lo cual puedo hacer Strike. Bueno, no. Voy a jugarme toda la defensa. Porque así la enciendo. Gano defensa. Esto se juega, ¿no? Aquí está. A ver si me enciende el turno. Pum, pum. Está muy bien. Está muy, muy bien. Yo creo, ¿eh? ¿Bloqueo? Nah. Puedo comerme tres de daño. No pasa nada. No tengo poderes para activar esto. Así que vamos a adelantarlo. Vale. Dos ataques no tengo. No me hace falta tirar pociones. Estamos muy bien. Pum. Ese está muerto ya. Y no me da para gastar manada, tío. Te voy a gastar nomás para tirar el ataque especial. No quita mucho, ¿eh? No creas que quita mucho ese ataque. Ay, le podría haber matado. Así. Le podría haber matado el turno anterior. Pipa de la paz. Eliminar cartas en zonas de descanso. Está mal. Uh. Filo de la noche. Esto es bueno, tío. Time warp. Haces cuatro de daño y cada vez que avances o retrocedas... Retrocedas. Regrésala de... De tu pila, ¿no? Mmm... Una gran cosa. Will fire weapon. Ah, cuando un ataque no sea bloqueado, aplicas tres quemaduras. Me la voy a llevar porque es un poder. Botas aladas. Botas aladas es una muy buena opción siempre. De hecho, voy a ir por aquí. Luchar contra aquí. Contra la mujer de azul. ¿De qué mod viene esto? Dice... De downfall. Buena información. Esta es la que te ofrecía pociones. ¿Os acordáis? Gana una reliquia de pociones y tres pociones. Vamos a lucharla con ella. Esto es nuevo, ¿eh? La mujer de azul. Este combate es nuevo. Vale, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos jugar esto primero. A ver, piensa, Harry. Piensa, piensa, piensa. La mujer de azul. Debería jugar esto. Para irle metiendo soulborn. ¿Fuerzo esta tres veces? No vale la pena, ¿no? ¿Me ha tirado una poción de fuego? ¿Te ataca con pociones? No te creo. Qué guapo. Vale, si está encendida, la aplico 15 soulborn. Me gustaría encenderla, entonces. Así. Aplicamos soulborn. Es mucho mejor, ¿verdad? Dios, artefacto. Madre mía. Este personaje muere un montonazo. A ver, defender. Avanzamos. Perfecto. Y ahora debería jugar esto. Y esto. Me defiendo de todo. Te ataca con pociones, tío. Qué guapo. Me flipa muchísimo. ¿Qué me va a hacer? Debilidad, ¿no? Debilidad y vulnerable. Vale, 16. Puedo forzar esto varias veces. Y me daría bastante defensa para defenderme de todo. Lo voy a hacer. Vale, me puedo defender de todo con eso. Y como poder no tengo, como está encendida, le ponemos quemaduras. Más quemaduras. Y strike. Me encanta este evento. Es Dios, ¿eh? Dos ataques. Vale, 53. No va a morirse, ¿eh? Gastando tres de maná. Vale, ahora sí se muere. El ornitorio de los juguetes. Cuando juguemos pociones nos curamos. Eso muere un montón. Poción de destreza. Bomba de humo. ¿Bomba de humo o de esteroides? Siete de daños. Si el enemigo tiene soulboard, gana cinco de bloqueo. Esto es bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Ganas ocho y avanzas. Vale, ¿dónde deberíamos ir? Creo que debería ser hoguera, curarme y saltar a este. Pero puedo con él. Y así podría conseguir todas las llaves, gente. Vale, hay que jugar esto cien por cien. Vale. Una pena no poder tirar esto, pero bueno. De hecho voy a jugarme la poción de destreza también. Bueno, si me hace falta. Dieciocho. Dieciocho. Me reservo por ahora, eso. Voy a guardar esto. Bueno, espérate. Lo avanzo. Vamos, Herier. Qué bueno eres, coño. Bien. Dos ataques más. No tiene soulboard. Ah, sí que tiene soulboard. ¿Por qué no le puedo hacer esto? Ah, vale. Es que no se le ha como marcado en amarillo, ¿sabes? Esto y esto. No sé por cuánto son 24. Defender, defender. Y soulboard. Está muerto. Estás muertito. Estás muertito. Let's go. Avanzamos. Esto. Ah, no me da para activarme otro. Bueno, está muerto igual. Y me gusta mucho el hexagost. El atrapa sueños. Una llave esmeralda. Voy a quitarme esto. Injugable. Eterio. Afterlife. Ganas uno de tal. Me voy a llevar esto, yo creo, eh. Esto es bueno, tío. Avanzas y enciendes la siguiente. Pero voy a llevar power from beyond. ¿Puedo volver a saltar a estos tres eventos? ¿Va la pena? ¿Gastarme el último salto que me queda? Nah. Vale, strike, strike. Esto aquí. Ganamos bloqueo. Bueno, te vas a morir de todas formas. Vale. Vale. Devil Dance. La primera vez que vuel... ¿Cómo? Ah, que vuelvas atrás en un turno. Ganas una energía y robas una carta. Pero no tengo nada para volver atrás todavía. A menos que mejore el float. Si mejore el float, hago combo, eh. Hago combo con esto. Pero claro, eso sí quiero. Ir hacia atrás. Transferencia termal y me quito los strikes. Yo creo que va a ser lo mejor. Vale. Voy a intentar quitarme los strikes. Pa, pa, pe, pam. Esto, por supuesto. No me hace falta porque cuando acaba el turno se juega esto solo. Y se me activa la defensa, ¿verdad? Ah, no se juega. Vale, no cuenta como... Ah, vale. No cuenta como si la jugases. Vale, entiendo, 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 entiendo. He comido daño ahí de gratis. Ay, qué pena, tío. No poder beber nada de esto. Gana dos de fuerza. Bueno. Primer sello, tercer sello. Al final del combate ganó Kuro 7. Al principio del combate ganó una carta de recompensa adicional. Vaya, el primer sello. El akabeco no está mal. No es mala carta. No es mala carta. Bien jugado, Gerier. Qué pena que no me ha venido el sello. Tenía el sello, pero no lo pude jugarte. Estoy perdiendo pociones, tío. Podría curarme con esto, coño. Pero es que tampoco quiero gastarlas, ¿sabes? Quiero jugarlas en el boss. Pa, pa, pa. Defensa. Transferencia termal. Te mueres. Ojo, el sello. Gracias. Me curo. El tercer sello. ¿Qué pasa si activarás todos los sellos? Ah, mira, si todos los sellos han sido jugados este combate, obtienes el sello roto. Y remueve todos los sellos de tu deck. ¿Seis sellos? ¿Qué será el sello roto? Me lo va a llevar, eh. Pero creo que va a ser muy complicado activarlo, ¿verdad? Al menos en algún combate largo. Primer sello. Wow. Mal strike. Activamos. Pum, 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 pum. Se ha puesto perseverancia. Cuatro por dos son ocho. Ocho y seis son catorce. Tengo que jugar esto, obligatoriamente. ¿Qué es esto? Un bloqueo por cada carta en tu mano. Ah, vale. Uh, habla de la mano. Se sabe poner bloqueo cuando me ataque. ¿Qué tenemos? Habilidades. Vale, float. Y esto es con ataques. ¿Tenemos ataques? Tenemos dos ataques. No está activo. Le hago diez de daño. Hmm. Pam, 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 pam. Maravilloso. Pam, 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 pam. 20 de armadura. Dos ataques. Tenemos strike. Strike. Strike, strike, dynamic. Sí, ¿no? Strike, strike. Se enciende. Perfecto. Eh, voy a tirarme esto de una vez. Da igual, tío. Estoy prendiendo soulborns, yo creo. Por no utilizarlo. No cuenta como soulborns, eso. Pum, pum, paraparapam. Pum, pum, paraparapam. Pum, pum, paraparapam. Me va a pegar de 28-37 Bueno, le puedo aguantar ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese daño? Tengo que tirar esto Si no muero, ¿no? 31 más 8 Son 39 39 y 6, 45 Vale, puedo aguantar sin tirar la pote Creo Vale, Dios bendito Vale, ha muerto Joder Vale, ¿qué me das? Crush 5 de daño, dos veces Reemplaza la llama activa Por una llama crushing Y agótalo ¿Dársela bueno? Ganas 5 de intensidad Pierdes Una ¿Pierdes? ¿X más uno? Ah, vale Ah, lo pierdes en X más un turno Si tuviera más energía Time of need Retener Añade un poder random a tu mano Cuesta cero hasta que he jugado Agótala Esta es buena Esta es buena Esta es buena Porque además puedo jugarla cuando lo necesite Me la va a llevar Ectocooler ¿Qué es esto? Ah, 3 cartas etéreas Una entre 3 cartas etéreas Vale ¿Otra recompensa? ¿Qué ha pasado? Power Ganas 7 bloqueos y 1 de fuerza Y reemplaza la llama activa Por una llama boostering La llama boostering es la de La de los poderes No es muy bueno esto, ¿no? No he bloqueado de fuerza No es gran cosa esto ¿Me llevo otro time of need? ¿Qué? Pirámida rúnica Pirámida rúnica Siempre me gusta la pirámida rúnica, gente Siempre Pero la corona rota me va a rentar mucho La pirámida rúnica es que es Dios, eh Pero quiero más energía Vale, adiós recompensas Me da igual Vale, que si lo rompo Me da gastar 75 almas Destruye la llave para ganar uno de destreza Voy a destruirlo Es gratis Uno de destreza es gratis Podemos fumar Y me quitarme strikes ¿Qué podemos forjar? A ver Para que cueste cero Bueno, no tengo nada excesivamente importante que mejorar, yo creo Puedo fumar y quitarme strikes Ponerse jacks Transformar dos cartas Obtener una reliquia especial Luchar Tomarlo todo Luchamos contra el aumentador Vamos a elchar contra el aumentador Let's go 170 de vida 21 de daño Me va a hacer 3 de fuerza Ah, vale Los pierdo al final del turno 21, vale A ver ¿Cómo nos preparamos para esto? No tiene soulboard el enemigo Qué pena Hexaghost Eterio Afterlife Ganas 12 de bloqueo Robas una carta Eterio Ganas 12 de bloqueo Y si esta carta es agotada Añade un shadow x Vale 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 Me bloqueo un poquito Uff Esto me ha venido muy bien Para poder poner El termal De hecho ¿Juego esto ahora? Tuve que haberlo hecho antes El willfire Tuve que haberlo jugado antes Lo sé, lo sé gente Pero claro Lo dejé ahí pensando Para utilizarlo más tarde ¿Sabes? ¡Eh! ¿Qué me han quitado? ¿Qué me han extenuado? ¿Por qué me lajan este? ¿Qué ha pasado? Ah, sí Si está encendida La llama actual Avanzo Si no, enciéndela Vale La enciendo con dos habilidades No tengo habilidades Ah, sí Tengo esto Al principio de tu turno Ganas uno de intensidad ¡Dios! Vale Avanzamos Y esto es con dos ataques Tengo que jugar a esto Lo pierdo Esto es de tiro también Vale Estoy intentando jugar con calma ¿Vale, gente? Para pensar lo que estoy haciendo Dos ataques Pues el dynamic Y el strike Vale Avanzamos No tenemos poderes Lo tengo aquí Así que simplemente Vamos a tirarnos Defensa Ah, vale Es un debuff que me pone él, ¿no? Lo de transformar Es un debuff que me pone él Poder Pues tengo poder Lo activo Bloqueos Ah, lo he hecho mal Podría haber activado esto, tío Podría haber avanzado Y activar esta Bueno, pues la activo ahora, ¿no? Y esto se me activará ahora Vale Es buena esa carta Vale, tomarlo todo Fuerza mutágena Transformar una carta en tu deck ¿Qué podemos transformar? Un strike ¿En qué la ha transformado? Aplica cinco soulboard Repítelo por cada llama encendida No está nada mal Transformar otra carta Encontrar algunos jacks Pira tres de vida Ganas dos de fuerza Es que no me gusta En verdad, ¿eh? Es que a mí el jacks, tío Bueno, es una habilidad de coste cero Anse once de daño Y si tienes una Si la llama está encendida ¿Cómo? Si la llama está encendida Fuerza encenderla Pero si está encendida ¿Cómo la vas a forzar de nuevo? Activas el efecto ¿Qué me ha llevado? Vale Fuerzas el encendido de la llama actual No avanza hasta el final del turno No avanza hasta el final del turno Eh No me convence eso Vale, vamos a fumar Vamos a quitarnos algo Vamos a fumar, ¿sabes? Eh... A ver Tengo que entender muy bien esto Fuerza a la llama actual, ¿no? Encenderla Y no avanza hasta el final del turno No avanza hasta el final del turno No la va a quitar Yo quiero avanzar realmente No sé si es rentable eso de no avanzar Puede que lo sea Y puede que no lo esté viendo yo Pero me da igual Si tiro esto Los tumbo a todos ¿Qué ha pasado? No me digas Que el inferno Es por cada llama encendida ¡Qué desastre! Vale Eso que hemos aprendido Yo pensé que tiraba Seis Pero es por cada llama encendida Eso me pasa por no leer ¡Qué desastre! Acabamos de hacer No voy a atacar aquí Vaya desastre A ver una cosa Strike Está encendida Si lo hago lo... Párate Ah, lo vuelve a aplicar Vale, vale, vale Lo vuelve a aplicar Eso tiene más sentido 2x5, 10 2x5, 10 1 2 Cada vez que avance Ganas de bloqueo Pa, 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 pa Ataques? No me quedan Ahí está Ah, no, coño Es habilidad Soy bastante tonto, tío Pues no voy a jugarla He comido bastante daño aquí Eteria Fuerzas, la llama actual Y avanzas Joder, no es mala, tío Es que no es mala, eh No es nada mala, tío Forzar la llama actual Y avanzar Me parece la hostia Caos destilado No hay marguís Uy, los huevos estos Vale, entonces Hago así Ok Y aquí puedo jugar Dos habilidades Así, por ejemplo Así, por ejemplo Así Así, por ejemplo Tengo algún poder Me quedan los sellos Y estos de aquí Creo que haber jugado antes Voy a comer vida Perder vida, perdón Vale, transferencias Tengo que jugar un sello, eh Para activar el poder Cartas y Ghost Flames Aplican dos más de Soulboard No está mal, la verdad Sí, 17 son 14 14 y 8 22, ¿no? Vale, voy a comer un poco de daño Pero no pasa nada Vale, se muere ya con los Con eso Este se muere Y este debería darle un golpe Vale, con eso debería morir Mueren los dos, ¿no? Bien No tengo suficientes ataques Tío La esfuerzo Y avanzo Muere un montón, eh La primera vez que La pera Qué rico 10 de vida Poder innato Al principio de tu turno Ganas dos de fuerza Y pierdes fuerza Cuando avances O retrocedas Claro, esto sería combo Con lo que tenía antes Lo de parar Nah No me va a valer de nada eso Puedo fumar y quitarme más cosas Puedo quitarme otro Strike Lo que pasa es que Ya me estoy quedando sin ataques, eh Me he quitado Creo que me he quitado tantos ataques Me tengo que quitar defender, yo creo Tengo bastante bloqueo Sin necesitar defender Eh... Por aquí El reloj de mercurio Llave zafiro Llave zafiro El reloj de mercurio es bueno, eh Pero así ya tengo las tres llaves El Coliseo, tío Fight Arena Champions Gana muchas recompensas Luchar contra un héroe captivo Vale, esto es un desafío Y esto es un... Espérate Arena Champions, ¿no? Hostia Es un capataz con un Gremlin Y no tengo pociones Ay, Dios mío No tengo forma de activar la llama, ¿no? Para que esto aplique Soulboard Va, tengo que matar al Gremlin cuanto antes El capataz, bueno Las heridas y tal Pero al menos no pega tanto, ¿sabes? Tengo que jugar habilidades Qué putada Esto se juega solo Si se juega solo, ¿cuenta? Ah, no, pero no contaba para esto Vale, un poquito más de daño a este Diez de daño más que sea Ah, sí, ya tenía bastante Vale, el Gremlin se muere ya Y al capataz le pudimos tanquear perfectamente, ¿verdad? Primer sello Vale, forzamos y avanzamos Joder Como mola el hexagos, ¿no? Lo veo bastante roto Ataques Let's go Fosil Helix La primera vez que perdamos vida Lo evitamos El pantógrafo va a curarnos en los bosses 100 de alma Haz 20 de daño Y daño es incrementado por el Soulboard del enemigo Hostia, papá Hostia, papá Hostia, papá A ver, puede ser mucho Puede ser muy poco Dios, esto Es que puedo meter una hostia bastante... No sé, me parece un poco situacional, ¿no? No Creo que estoy bien como estoy Joguera, dos élites No No tengo ataques No tengo ataques Pues tendré que avanzar Aquí tengo que jugar dos ataques también No hay guardias Ese está muerto Podría haber jugado esto Pero como lo retengo Ataques, 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 ataques No tengo ataques Cada vez que enciendas una llama Aplicar tres Soulblogs a un enemigo al azar Nada mal Qué pasada, ¿no? El Hexagost Creo que está roto, tío ¡Eh! No sé qué he cogido Ganas dos intensidad Ah, bueno, bien Hace daño, después del Soulboard Después de que anotas el Soulboard En su enemigo Aplicas 12 Vale, tenemos todas las llaves rotas ya Debería fumar, quitarme ¿Qué debería quitarme, gente? Estoy por quitarme el puto Jax, ¿eh? Espérate, algo que no quiera Hay que quitarme el tercer sello, tío Es que no los voy a acumular No los voy a conseguir Y el otro menos me cura Pero el tercer sello No tengo ataques en mano Vamos a avanzar Vale, dos intensidad Está muy bien Soulboard Defend Yo se lo puedo retener Así que voy a jugar este A ver, debería matar al Kakú Vale, se va a morir ya con el S He perdido jugar el primer sello Mmm... La has troleado, Gerio La has troleado Poder... Tenemos poderes, ¿no? Sí Dos más de intensidad Vale, se muere ya este Habilidades Solo tengo esto No tengo nada en mano, tío Esto Grande el Fossil Helix Me encanta Vale, ¿puedo matar? No, no Poder Sí, le mato No Se va a quedar a nada A dos de vida, tío Y me como algo de daño Bueno Me faltó daño ahí ¿Qué es esto? Tincture Armor Stincture Gana cuatro de bloqueo cada vez que juegas una carta hace turno Joder, no está nada mal Stock de fire Está muy bien Me la llevo y me quito un defender Comerciante Sí No hemos ido a la tienda ni una vez, ¿eh? Ni una Eh, tenemos ataques Bien No tengo ningún ataque para encender esto antes de jugar esto, pero bueno Lo he jugado al revés otra vez Como siempre Lo he jugado al revés Dos por cinco son diez Esto hay que jugarlo Ah, y tenía que jugarlo antes Encenderla y luego jugarla Joder, tío Estoy jugando fatal, coño Estoy jugando muy mal Pam, pam, pam Pam, pam Vale, así le bajó bastante vida Bueno, le bajamos lo máximo posible Está bien, ¿no? Vale El insecto preservado está muy bien Uf, apoteosis mejorada Puede ser Jesucristo, tío Vale Vamos a seguir por aquí La masa maleable Uf, apoteosis de mano, tío Apoteosis de mano, papito Vale, ahora activo apoteosis Porque cuenta como habilidad Y podemos jugar esto Voy a comer daño, ¿no? Cosas de la vida Cosas de la vida A ver, tenemos que hacer dos ataques Tengo algo para avanzar No tengo nada para avanzar Papapam, pam, 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 pam Papapam Vale, dame esto 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 Vale, hemos ganado Posión de esteroides No Estoy aquí, ¿no? Ah Contratarles Tengo el contrato Cambio de la trapasueños Está bien Está muy, muy bien Vale, a ver Aquí Tenemos dos ataques Perfecto Lástima que no va a estar encendida Para que esto funcione Pero bueno Ah, bueno, sí Ha funcionado Tenía que haber jugado esto primero La intensidad Papapam Forma paranormal Eteria Cada vez que juegues una carta Eteria Hace cinco años un enemigo al azar Vale Porque me cuesta dos el Sier Ah, por la confusión Es verdad Por la confusión Confusión apoteosis Mucho daño, ¿no? Me va a hacer Abre un turno a cinco A cada enemigo Joder Bueno Solo me queda esto No tengo ataques Para encender eso Así que debería Debería pasar turno, ¿no? O sea, pasar Perdón de esto O volver atrás No avanzar Y esto es con un poder Bien, un poquito de defensa, tío No me da para esto Qué pena Qué pena que no muera, ¿eh? Qué pena que no se muera Bueno Fossililix Gracias Me ha salvado el culo Vamos allá, mis panas A ver Tenemos Strike Y Haunting Por lo cual podemos hacer esto Se lo aplicamos dos veces Perfecto Podemos hacer un Fast Fod War Y un Defend Bien Apoteosis Let's fucking go Y entonces Tiramos un Seer Y me defiendo de algo ¿Me hace falta defenderme de algo? No, voy a hacer salto Y cargar un Orbe, ¿no? Lo tengo activo ya, ¿no? A ver, puedo tirar uno Nada, cuesta cero Da igual Vale, aquí tengo que dar dos ataques Tenemos uno aquí Y otro aquí Perfecto Pero la intensidad va primero Y un Jax también lo voy a tirar Buenísima Y... Debí activarme el Will Fire antes Debí activar el Will Fire Tío Bueno Bueno No nos torturemos tampoco He perdido ya el fósil, ¿eh? Esto es poder Por lo cual podemos hacer esto Más intensidad Puedo ir hacia atrás A ver Ah... Vale Puedo ir hacia atrás Y volver a encender todo, ¿no? Qué guapo Estoy testeando, ¿eh, gente? Qué guapo, tío Volvemos al poder Por lo cual en el poder podemos hacer esto Lo puedo forzar Y avanzar con dos ataques, ¿no? Tenemos Dynamic y Strike Le aplico quemaduras Y ahora un Charge Barrier Charge Barrage 133 De hecho voy a jugar esto La que se va a comer con el Soulboard Y aquí tiene más Esto lo fuerza Está muerto No está muerto, no está muerto 156, tío El Hexagos está roto, ¿eh? Transforma todos los golpes y defiendes No me interesa El Sosu tampoco Y creo que la Cúpula tampoco me interesa ¿Verdad? ¿Transforma los golpes y defiendes? Nada No voy a llevarme nada Perfecto Pues en este boss Tenemos a los bandidos Y podemos ir al último acto Vamos a fumar y quitarnos mierda A la tienda ¿Podré matar al comerciante? Tenemos los Strikes para el primer turno Eso es bueno Que pena no poder avanzar con ello Dos habilidades Intensidad El Sear Esto lo guardo todavía Ay, lo podía haber jugado Y ganaba la defensa Y la armadura Ah Genial, eres un tontísimo crack Tengo dos ataques Tengo uno Vale, sí Le vamos a quitar un montón ¿No? Bueno Le podemos haber quitado más Yo creo Solo puedo hacer No puedo hacer nada de daño En este turno Así que Apoteosis Y ya está Se pira Bueno, le he quitado como 100 ¿No? Más o menos Es difícil matar al comerciante Tío Es bastante complicado Retener Ignite Inferno Ghost Flame ¿Cómo? Enciendes la Inferno Ghost Flame No está nada mal En verdad ¿Eh? ¿Esto qué es? Kindling Empecé a acabar combate Con una intensidad Ey, no está nada mal Pero me puedo quitar algo Me debería quitar algo Esto que está ahí Y me puedo llevar Una posida Una posida forzada ¿Y aquí qué podemos hacer? Me puedo quitar algo más ¿Eh? Con la pipa ¿Qué me puede sobrar, gente? ¿Hay algo que me sobre? Es que creo que no me sobra nada Creo que todo lo que tengo está guay Time of need No, no Todo lo que tengo me gusta Creo que incluso strike y defender O sea, me gusta tenerlos ahí Puedo saltar a este evento Eh, luchar contra mí mismo Obtener una reliquia rara ¿Qué es Heart Blessing? Ah, vale Los corazones, ¿no? Es que tengo todos los corazones No, no No los quiero perder Vale ¿Ataques tengo? Uno solo, tío 6x8, 48 Vale, strike No tengo forma de avanzar, ¿no? Mmm, mal jugado el corazón ese Pero bueno Bastante mal jugado el corazón ese Dos ataques, ¿no? No tengo dos ataques, tío ¿Qué más dura? 5x2 son 10 Vale, esto sí Entonces puedo activarla Avanzar, de hecho Volver a activarla Uf, la que la voy a pegar con esto 123 ¿Puedo matarle? Vale A tu casa, crack Reliquia especial Rueda de oración Eh Exaguard ¿Me puedo llevar Exaguard? Vale Y me quito el último defender Que me queda Ganas el primer sello Ganas el segundo El tercero Y el cuarto Muy tarde, creo, ¿eh? No, no me interesa Vale Aquí vamos a quitarnos El último defender Mejora la carta de mi masa No me hace falta Pero puedo ponerme apoteosis De coste 1 Camas de bronce Está muy bien Debería descansar Sí Comerciante Vamos muy Muy, muy, muy bien Me faltan ataques Coño Bueno, aplicamos Esto es importante Aplicarlo en el primer turno ¿Vale? Porque si no No da tiempo Que le explote No da tiempo Que le explote Poder tenemos Poder tenemos, ¿verdad? Sí Avanzamos Habilidad El Sear Strike Voy a acumularle más Más de esto, tío Ataques Ataques no me quedan Apoteosis Esto sí que tengo Este lo voy a seguir reteniendo No, le explota ahora Ah, vale Puedes hacérselo en el primer turno O en el segundo Qué putada, tío Dos ataques Pues uno Dos Tres Bueno, se pira Noventa de vida, tío Uf Qué poquito Y tengo para una poti Que va a ser Ah, me habría gustado Llevarme esta, tío Me llevo una poti O no me llevo nada Me llevo una poti Y no me llevo nada Me podría haber arriesgado A que aquí me saliera El comerciante aquí Pero no creo, eh Sería demasiada suerte Me da a mí ¿Qué podemos quitarnos? Nos quitamos el último strike Hay que quitarme strikes Me puedo quitar el Sear Me voy a quitar el Sear, eh Es que esto es mucho mejor Que el Sear El Charge Barrage Es mucho mejor Combate Este combate no es nada difícil Esto 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 se activa solo Al acabar el turno, eh No hace falta jugarla Puedes jugarla Para que no se agote Vale Ok Eh, voy a comer daño, ¿no? Vale, está muerto Let's go Bronce líquido Uh, bronce líquido Me gusta mucho más que esto Otro hexaguard Me lo va a llevar Haz cuatro de daño Aplica cuatro soldiers A cuatro enemigos Cuatro veces No está nada mal, eh Pero paso Vale, strike Tengo que jugar esto Cien por cien El primer sello También lo voy a jugar O me juego un jacks Nada, voy a jugar el primer sello Hago un strike aquí No tengo para encenderlo Buen fósil ahí Gracias, camarada A ver, esto Vale Hacia adelante Crispy Lo que juega este exoghost Me va a pegar, tío No tengo para defenderme De esos once de daño Ni siquiera el elix Sat Vale Pero me curo siete Lo cual está bien Poción de fuego Living bomb Aplica cinco soulboard La próxima vez que el objetivo Vaya a detonar el soulboard Le afecta a todos los enemigos ¿Qué voz es, por cierto? Ah, no Nah Joder, tres enemigos todavía Vale, pero aquí tenemos esto Y tenemos esto ¿No? Ah, no puedo activar esto Bueno Apoteosis Perfecto Y ese daño cada turno, tío A ver No tengo más defensa, ¿no? Me va a pegar diez Más dieciséis Bueno Se queda nada El cabrón, eh Tres de vida Ah, nada Se ha quedado Memorias líquidas Buah, memoria líquida Es la leche, tío Bueno Dos enemigos todavía Qué largos son los capítulos De este De esta expansión, tío Strike Me voy a activarme el jack Me va a hacer falta Para poder bajarle la vía A este tío Y voy a poner Uno de esto Y uno de esto Ah, apoteosis, tío Qué pena, eh Bueno No tuve que haber puesto el sello En lugar del otro Habilidades Tengo habilidades En mano Buah, no tengo habilidades En mano, tío Ey, bien 60 Le puedo bajar 60 De alguna forma A ver Puedo avanzar Dos ataques no tengo Tengo uno Así que habrá que avanzar 100% Bueno Puedo forzarlo Avanzar Dos hexaguardias Dos hexaguardias Esto es mucho mejor Porque ya no bloqueo Vale, perfecto Ahora tengo que aguantar Este turno 70 de daño Puedo aguantar Este turno Bueno No ha sido tan duro No voy a mirar las cartas No me interesa No quiero meter más cartas En el mazo Último combatante Desde el boss Joder Me va a pegar con todo, tío De verdad Joder Encima se me gasta El Fossil Elix Como el primero A ver Puedo hacer una cosa Puedo hacer Vale, si avanzo bastante He encendido Cuatro Ataques No tengo ataques No tengo ataques Ay, coño Que esa carta me da Agh Herier Con calma Vamos a ver Ok Puedes pegarle Puedes pegarle Bien Que lo he jugado Bastante mal, tío Vale Poción de fuerza ¡Eh, eh, eh! It's time for work, boys ¿Qué le hacen? Toma 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 Le han quitado Le han quitado Todos los artefactos ¡Qué guapo! Le han quitado Como 100 de vida Tengo antídotos Perder todas las ¿Cómo? Todos los venenos Ah, me quito los venenos Claro, es que yo nunca había luchado Contra la silenciosa Qué guapo, tío Vale, a ver Tengo que pegarte Tiene barra de tungsteno, tío Tengo que tirar a X-War Para que no se me extinga Bien Y tengo que tirarme esto Para que no se me extinga Eso te va a meter Esto también en la boca Y me va a tirar esto también ¡Oh, espérate! Que tocaba Tocaba el siguiente acto ¡Ah! Igual acabo de gastar Todo innecesariamente Que ahora venía Ahora venía el acto 4, tío Porque tengo las 3 llaves ¡Ah! La acabo de liar Pardísima, ¿no? Igual la acabo de liar Mucho Igual la acabo de liar Un huevo ¡Hostias! ¡Uf! No tengo ataques Guay, intangible Se ha puesto intangible ¡Qué cerdo! ¡Uf! Full venenos Ataques Pues... Encendida El veneno sobrepasa la armadura, ¿eh? Podemos avanzar 12 de veneno, tío No tengo ataques Coño, tío No tengo ataques Ahí está el ataque Vale Vaya hostia Te vas a comer, crack ¡Uf! 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 Es un momento Si enciendo el último fuego Se apagan, ¿no? O sea, si enciendo el último fuego Hace el mega ataque Y se apagan todos Creo que funciona así, ¿no? Lo que vamos a hacer es Esto Esto Y esto Está muerto, está muerto, está muerto Let's fucking go A ver Sleep ¡Eh! ¿Y las llaves? ¿Por qué no han funcionado? Toasty 14 de daño Aplica soulboard Igual al daño no bloqueado Esto es muy bueno Spectre spark Aplica 6 soulboard Y si la llama está activa Extínquela Y vuelve ¿Y cómo? Y regresa la carta a tu mano Coño Sin strike Vale Eterio 10 de daño Aplica 6 soulboard Si la carta está agotada Si la carta es agotada Hace 6 daños Escuchame ¿Por qué no han funcionado las llaves, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Será que no tenían que estar rotas? Es que alguien me lo dijo en los comentarios No, tienen que estar rotas No me han funcionado las llaves Joder Igual no tenían que estar rotas, gente En fin Bueno, espero que os haya gustado el episodio Ha estado brutal Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau